Miren, la verdad es que este programa llega a todo Nicaragua, porque usted se da cuenta que aquí tiene gente desde las regiones del Atlántico Norte, Atlántico Sur, del norte del país, del centro. Aquí yo he recibido un calor como el de la familia. El personal médico, el personal paramédico, las técnicas son un apoyo incondicional para el paciente. Esta enfermedad que nosotros estamos pasando antes, antes se morir, hoy vamos a sobrevivir. Y aquí es muy malo. Dicho sea de paso, somos uno de los países privilegiados por tener un equipo de tan alta tecnología y sin ningún costo. En cualquier otro país esto tendría un costo de mil dólares cada sesión. Ya con esta ayuda, el gobierno ha pensado bien, bien y lo ha invertido bien. En tanto de gracias a él, el gobierno hace cosas que se preocupan por todos los pobres, la salud más que todo. Verdaderamente creo que es una bendición del señor para Nicaragua.